El pueblo de Cuba Al pueblo de Cuba Hace muchos años Un cazador Mató en un risco A una pareja de águilas Y cuando volvía Encontró que las águilas Tenían dos polluelos Y vio los polluelos indefensos Después de haber matado a sus padres Y dijo, caramba Si dejo los polluelos aquí Morirán de hambre y de frío Y sintió lástima por los polluelos Y se los llevó Los llevó a su casa Y los crió en un corral De gallinas con gallina Aprendieron a pillar como gallinas A levantarse de madrugadas como gallina A comer cucarachas, insectos Ratones, ranas A escarbar en la basura A bañarse con tierra A embarrarse de excrementos de gallina A pelearse Por los granos Por las migajas Que el dueño El mismo cazador Que le había matado a sus padres Y que los había condenado a vivir En el cautiverio de la prisión del gallinero Les tiraba para comer Los años pasaron Y los polluelos Crecieron Y se hicieron adultos Y seguían cacareando como gallina Escarbando el suelo como gallinas Bañándose con tierra y polvo como gallinas Y vivían una miserable y triste vida de gallina Comiendo cuanta cosa y cuanta porquería se encontraban Escarbando el suelo Buscando en la basura Perdón O peleándose por granos Y migajas que caían de la mesa Del dueño del gallinero Con las otras gallinas Un día Al cazador Se le compungió el corazón Y dijo Yo he sido muy injusto Con estos polluelos de águila Los he condenado A vivir una triste y miserable Vida de gallina Yo les voy a decir Que son águila Y un día Los cogió a los dos Los echó en una jaula Los montó en un carro Y viajó a la foresta A unas montañas Donde él solía cazar En el mismo lugar Donde hacía dos años atrás Había Ultimado de un disparo a sus padres Y les dijo Miren Yo toda la vida Los he criado como gallina Y les he dado Una triste y miserable vida de gallina De aves obedientes Que viven en un corral enjaulado Pero ustedes no son gallina Ustedes son águila Ven allá en los cielos Aquellos majestuosos Ejemplares de aves Que vuelan a las alturas Batiendo sus alas al viento Si dijeron las águilas Esos son sus familiares Estas son águilas Como también son águilas ustedes No nosotros somos gallinas Y empezaron a cacarear como gallina Y a formar el escarceo de gallina Y él les dijo No Ustedes son águilas Aunque yo los he condenado A vivir una triste y miserable vida de gallina Salgan a volar Y remonten los cielos Y remonten los cielos en libertad Láncense al vacío peligroso Que los atemoriza Y no le teman al rico y a la piedra Que estalla debajo Y amenaza Con que ustedes se estrellen contra ella Salgan a volar De las dos águilas Una se lanzó al abismo Abrió las alas Fluyó por encima de sus alas el viento Planeó y comenzó a remontar las alturas Echó a volar, a volar, a volar Y se perdió en el azul infinito de la libertad La otra salió corriendo Iba temblando No quería perder su miserable vida de gallina Para ella era muy difícil comenzar otra vez Volver a empezar Aprender a cazar Aprender a utilizar sus alas Su pico Sus garras Para ella era muy trabajoso Ya estaba acostumbrada a la vida del gallinero Se conformaba con las migajas Que le tiraba el amo Con los bichos que cazaba Y con toda basura y porquería Que comía escarbando la tierra Y le dijo al dueño No Yo no voy a remontar los cielos Me atemoriza el abismo El infinito me causa pavor No sé que me voy a encontrar más allá de las alturas Aquí contigo tengo un humilde techo Es una buhardilla Es una choza Muchas veces cae el sol Y me quema por el día y el frío Por las endijas me congela por la noche La lluvia empapa mi cuerpo y mi plumaje Pero ya yo estoy acostumbrado a esta vida de gallina Déjame mejor contigo Se montó en el carro Viró Llegó al gallinero Terminó su vida viviendo una miserable vida de gallina Y murió como una triste y cautiva gallina De la otra no se supo nunca nada Remontó los cielos Y esperemos Que le haya ido bien porque nunca más volvió Eso le pasa al pueblo de Cuba Con lo que estamos viviendo en este momento El 15 de noviembre Escúchame bien Se va a romper el corojo para el pueblo de Cuba Yo no te estoy incitando A que remontes los cielos como el aguilucho que se fue Y no vino más Porque el futuro del pueblo de Cuba Es un futuro incierto Y no sabemos en qué nos vamos a convertir después de esto No lo sabemos Lo que Cuba será en el futuro después del 15 de noviembre Dependerá del esfuerzo conjunto De todas las águilas cubanas Que remontando esos cielos Trabajen y luchen y cacen para alcanzar Una vida digna como águilas que somos todos Está en nuestras garras y en nuestros picos Que es nuestra honestidad y nuestro sueño y esperanza Remontar los cielos de la libertad Adentrarnos en el infinito del tiempo Y utilizar nuestras habilidades Nuestra naturaleza de pueblo como somos Y construir esa patria justa, digna, próspera Y con equidad que todos soñamos O aceptamos la miserable vida en la jaula del gallinero Aceptamos que nos den la triste y miserable vida de gallinas Que hemos vivido hasta hoy durante 62 años bajo esta dictadura comunista De este cazador Que se llama partido y dictadura comunista Que hace 62 años Mató nuestros padres que eran nuestros sueños Y nuestra república Y nos condenaron a vivir una vida miserable de gallinas Sin ningún derecho Trancados en un corral rodeado de perros Comiendo cuanta cosa, cuanta basura Y cuanta porquería hay Viviendo sin derecho, sin dignidad Una triste y miserable vida De una gallina empobrecida y cautiva Son los dos escenarios A los cuales el pueblo de Cuba se va a enfrentar El 11 de julio Yo Quiero ser esa águila que remontó el vuelo Y quiero Probar en las alturas El placer infinito del viento En los cielos de la libertad No importa Lo que el futuro me depare Para mí Por cierto E inseguro que sea el futuro Y atemorizador Será mejor que esta vida miserable De gallina Que yo he vivido con el gallinero Es todo lo que te tenía que decir Pueblo de Cuba Elige El gallinero Y la triste y miserable vida de gallina Siendo tu águila O águila Lanzándote Al barranco De la dictadura Remontando los cielos Y luchar en el infinito de la libertad La elección Es tuya Yo no te incito a que hagas nada Es tu decisión Yo siempre seguiré Reclamando mi vida de águila Tú sabrás Cuál de las dos vas a reclamar Espero que sea la de águila Porque la de gallina No tienes que reclamarla Hace 62 años Te obligan a vivirla No te pierce No te pierce